¡Adiós! Con la convivencia y coexistencia de diversas áreas de conocimiento, de diversas áreas de la ciencia. Esto es lo que buscamos en este ecocampus falcequillo. Lo podemos demostrar con este concepto que la presencia de la universidad debe y puede responder con pertinencia y respeto al medio ambiente para poder proporcionar un desarrollo sustentable. Para la planeación de la carrera científica y así poder alcanzar la competencia internacional que establece los niveles R3 y R4. El nivel R4 es el máximo que existe en la Comunidad Europea y corresponde a investigadores reconocidos internacionalmente en su campo y que generan conocimiento de frontera.